Y vamos a hablar de alimentos. Desde la óptica de la Universidad Nacional de Córdoba se está llevando adelante un trabajo que incluye no solamente cuidarnos, educarnos, aprender a cómo mantener nuestro sistema inmune de la mejor manera posible para enfrentar la enfermedad, el coronavirus y los contagios. Esto tiene que ver con hacer ejercicios, por un lado, pero también cómo administrar y manejar y manipular los alimentos. Por ejemplo, cómo lavar las verduras. A través de un vídeo explicativo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en dos minutos responden a todas las preguntas al respecto en un tutorial paso a paso. ¿Cuál es el procedimiento adecuado con las frutas, con las verduras, sean de hoja o no? Lo podés encontrar en el canal de YouTube de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Desde hace más de un año se creó la red Alimentar para comparar precios de alimentos. Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero con esto de la pandemia del coronavirus se ha ampliado el espectro. Ahora también para comparar y para llevarles a ustedes un servicio que no solamente tiene que ver con los precios de los alimentos, sino también de artículos de limpieza. Hemos decidido, además de sumar a los productos que ya estábamos relevando en la red Alimentar, poner a disposición de la gente que lo utiliza los productos más demandados debido a lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Y incorporamos 10 productos que pertenecen al rubro de limpieza, tanto para la limpieza personal como para la limpieza de los ambientes. En este caso, lavandina, detergente, papel higiénico, etc. Son 10 productos que la gente puede tener un precio de referencia, porque sabemos que además ha habido un aumento muchas veces de precio en esos productos por el aumento de la demanda, entonces queríamos que de alguna manera los que utilizan este sistema sepan cuándo tienen un precio de referencia que establezca que no le estén cobrando de más en el lugar donde lo están comprando y establecer el precio más barato en cada una de las zonas, digamos. La lavandina, una lavandina de litro no debería exceder los 40 pesos, eso puede estar en 35, en el caso de litro y medio deberían estar, es bastante, la diferencia que es menos, pasa a ser 45, 50 pesos, en el caso de detergente tenés desde 40 pesos lo de 300 mililitros, en el papel higiénico podés conseguir también a 50 pesos los 4 rollos, esos más o menos son los precios que se establecen en la red y a veces, para que veas la variación, esos productos pueden hasta salir el doble, ¿no? Gracias.